Presidente y demás integrantes del Consejo Municipal de Quidos Restringidos sobre la Vente y Consumo de Heredas Alcohólicas en el municipio de San Martín, el Grande Jalisco. Siendo las 17 horas o 45 minutos del día 14 de junio del año 2023, vamos a dar inicio a la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Quidos Restringidos sobre la Vente y Consumo de Heredas Alcohólicas en el municipio de San Martín, el Grande Jalisco, convocada por el Oficial Mayor de Patrón de Licencias y Secretario Técnico del Consejo Municipal de Quidos Restringidos sobre la Vente y Consumo de Heredas Alcohólicas del municipio de San Martín, el Grande Jalisco, licenciado José Antonio Álvarez Hernández, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 28, fracción segunda y tercera del reglamento sobre la Vente y Consumo de Heredas Alcohólicas del municipio de San Martín, el Grande Jalisco, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día, permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. Presidente Alejandro Barragán Sánchez Regidor de Cívica Municipal, Presidente de la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Gobernación, Magalia Casillas Contreras Regidor Presidente de la Comisión de Edilicia de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia, licenciado Jorge de Jesús Juárez Párez Regidor Presidente de la Comisión de Edilicia de Tránsito y Protección Civil, licenciada Antártida Magdalena Bernardino Juárez Licenciado Ernesto Sánchez Sánchez, representación del Regidor Presidente de la Comisión de Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social Regidora de Ana Laura Ortega Palazos, regidora Presidente de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Humano, Seguridad Pública y Combate a las Adicciones Noemí, Ciudadana Noemí, Ciudadana Noemí Gutiérrez Guzmán, vocal Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de Guzmán, Jalisco Licenciada Antártida Iris Urrea Mía, vocal representante de Restaurantes Unidos de San José del Grande, AC Ciudadano Jaime Hinojosa Álvarez, vocal representante del Centro Especializado en Atención a Adicciones Midrash Ciudadano Juan Antonio Terán Sandoval, en representación del Ciudadano Óscar Silva Ávrica, vocal representante del Centro de Tratamiento para Adicciones ACTRA Ciudadano Marcel Sagratus Venegas, vocal representante de Empresas Comercializadoras de Revidas Alcohólicas Ciudadana Erika Yanet Camacho Millo, Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana Ciudadano Mario Sagrada, vocal representante de la Mesa Directiva de la Colonia Nogal Maestro Víctor Genero Ríos Rodríguez, vocal representante del Centro Universitario del Sur Ciudadano Rolato Orozco Sánchez, vocal representante del Centro Regional de Educación Normal Ciudadana, vocal representante del Tecnológico Nacional de México Campo Ciudadano Humano Señor Presidente de este Consejo, le informó usted la asistencia de nueve integrantes de este Consejo Municipal de Giros Restringidos, con lo cual certificó la existencia de coro legal Muchas gracias, agradezco a todos la asistencia y la paciencia para el inicio de esta sesión Una vez certificada la existencia de coro legal, declaro la formación instalada esta cuarta sesión legal en el Consejo Municipal de Giros Restringidos, sobre la venta de consumo de bebidas alcohólicas del municipio de Zaforlán, el Grande, Jalisco Procedo al desahogo de la Sación Ciudadana Gracias Presidente Bien, antes de poner a su consideración el orden del día Y no estaba aquí a quedado, pero es necesaria la toma de protesta de algunos integrantes que se van incorporando con motivo primordialmente del cambio de las comisiones edificias Entonces, le voy a pedir, por favor, al regidor Jorge de Jesús Juárez Parra En su calidad de regidor, presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia Así como a Nacícero de Restos Sánchez, quien será, quien sufra, el presidente municipal Y quien es el presidente de la Comisión Edilice de Seguridad Pública y Prevención Social Pero que para este consejo será su suplente en la instalación y en el desarrollo de las acciones de este consejo Para que se pongan de pie y hacerles la toma de este correspondiente Muchas gracias compañeros, dirigidores Agradezco su asistencia, su presencia Pero también agradezco de antemano el trabajo que se desarrollará en esta comisión tan importante Este comité, como lo saben, es muy sensible Se manejan temas de gran relevancia para el comercio, pero también para el orden en nuestra ciudad Estoy seguro, confío en que su ministerio, sus ocupaciones van a contribuir a que tengamos un ambiente más promicio Para que el comercio pueda desarrollar una manera segura y se reduzcan riesgos En ese sentido yo les pregunto, compañeros, si protesta a cumplir y hacer cumplir la construcción política de los Estados Unidos mexicanos Así como la propia del Estado de Jalisco, reglamentos y normativas municipales Siempre buscando el beneficio de los habitantes de Zabotlán grande De ser así, que el pueblo de Zabotlán se lo reconoce, sino que se lo reconoce Muchísimas gracias, bienvenidos, muchas felicidades Bien, entonces ahora voy a poner a su consideración el orden medial a que se sujetara esta sesión, que es el siguiente Punto número 3, presentación, previsión, análisis y toma de acuerdo de los siguientes expedientes Solicitos presentadas por la ciudadana María Isabel Huerta Pérez para la licencia municipal de funcionamiento con giro de salón de fiestas Denominado María Isabel en el domicilio Gregorio Torres Quintero número 51 en la colonia J José Zaragoza de esta ciudad Solicitos presentadas por el ciudadano Omar Israel Fajardo Corona para la licencia municipal de funcionamiento con giro supermercado Vinos y Hincores En el domicilio de construcción 26 en la colonia centro de esta ciudad Solicitos presentadas por la ciudadana María Magdalena Navarro Galindo para la licencia municipal de funcionamiento con giro villar Con venta de elementos y consumo de cerveza denominado Villar Maos 22 en el domicilio de general Pedro Celestino Negrete número 46 en la colonia centro de esta ciudad Solicitos presentadas por la ciudadana María Isabel Huerta Pérez para la licencia municipal de funcionamiento con giro abarrotes con venta de cerveza en el base cerrado denominado Abarrotes Lupita En el domicilio de calle Américo 24 en la colonia Cufroja de esta ciudad Solicitos presentadas por la ciudadana María del refugio Campos Manso para la licencia municipal de funcionamiento de giro taquería con venta de cerveza denominado Taco Bueno En el domicilio de José Clemente de los coflores 31 en la colonia centro de esta ciudad Solicitos presentadas por el ciudadano Oscar Ramón Marajas Vega para cambio de popular de la licencia municipal de funcionamiento de 00006 y C000093 Con giro bebidas alcohólicas en el base cerrado de anexo abarrotes B anexo de sechales y mutanas Denominados de vigestas los monos Con domicilio de los discos grafibas casalizantes 737 de la colonia Nuevo Desarrollo de esta ciudad Punto número 4, asuntos varios Punto número 5, clausura de la sesión Antes de poner a su consideración para abordación el orden del día Pregunto si hay algún asunto vario que agendar para esta sesión Bien, si no hay ninguna entonces queda a su consideración el orden del día Para que quienes estén a favor de aprobarlo en los términos propuestos lo manifiesten levantando su mano Aprobado por mayoría de simple, por favor, entonces iniciamos con el punto número 3 Que es la presentación, revisión, análisis y toma de acuerdo de los expedientes relacionados al momento de la lectura Y para lo cual es el uso de la voz al licenciado José Antonio Álvarez Hernández, secretario técnico de este consejo Muchas gracias secretario Pues damos inicio a la sesión dominaria número 4 El proceso de giros restringidos sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas Y les presentaré con las solicitudes de aprobación para la expedición de licencias de giros restringidos El primero es un salón de fiestas denominado María Isabel La titular es María Isabel Huerta Pérez El giro es salón de fiestas Y el domicilio es en Gregorio Torres 51, Colonia Centro Les presentamos el oficio mediante el área de jurídico En la parte de conclusiones Donde nos envite su opinión respecto de la integración de este expediente El cual hace constar Que el expediente presentado por el solicitante para tener la licencia municipal con giro de salón de fiestas En el domicilio en la calle Gregorio Torres Quintero número 51, Colonia J, José Zaragoza de esta ciudad Que llevará por nombre María Isabel, promovido por la ciudadana, María Isabel Huerta Pérez Si cumple con todos los requisitos de procedencia Y como nota, nos especifica que se adjunta en vía de la evolución del expediente original Que contiene los documentos escritos en el presente Dejando en esta unidad jurídica Un escaneado integral del expediente presentado Sobre el cual se emitió la presente opinión Y hace constar que no señala En esa parte Manifiesto también Que no se señala Ni consta en el expediente Y la existencia de actas de infracciones Por relación a los dispositivos Y ordenamientos municipales Y o estatales Por lo tanto No tiene ningún inconveniente Es constar que sí Cumple con todos los requisitos de procedencia Y a continuación Les presentamos El expediente completo En ese caso se indica Por la solicitud De giro restringido Firmado por Maíz Abrel Huerta Pérez Tiene datos personales Domicilio particular Teléfono El tipo de giro que solicita Que es algo para fiestas Tiene su opusión de recibo También con oficialidad De licencias Fue recibido el 22 de marzo de 2023 Aparece en la credencial Para votar Por amersio reverso Ante notario público Certificante de notario público Tiene datos de la escritura pública También certificante de notario público Y aquí esta parte muy importante El uso de suelo El uso de suelo lo está solicitando Para salud de fiestas Con la puerta catastral 28.413 Y en la cual Hace costar Que si es procedente El uso de suelo Si es procedente Para el giro que solicita La ciudadana Paga maíz a ver Parte del uso de suelo El recibo oficial de pago De previar Está corriente Con todos sus pagos La propiedad Es el certificado de no adeudo Donde contiene El sello y la firma De las tres áreas Involucradas en el certificado Que es catastro Zapasa Y apremio No tiene adeudos De ningún tipo Ningún tipo de imputación El acta de nacimiento De la solicitante La constancia De situación fiscal Andelzat Vamos adelante Más adelante La constancia De los antecedentes penales El dictamen De protección civil Donde hace constar Que si es viable Que es positivo Para un aforo De 150 personas Es un dictamen De factibilidad Vial Con parte De tránsito Y movilidad También hace constar Que si es viable El giro que solicita Un oficio Bajo protesta De decir verdad Donde hace constar Que no desempeña Ningún cargo público Se repite De las escrituras Más adelante Más adelante Por favor Es parte de las escrituras Y el oficio Que nos envía Participación ciudadana Donde hace constar Los vecinos Con los que se entrevistó Y la opinión Y la opinión que tienen A favor o en contra De ese De ese salón Para piezas Ahí está el primer vecino Su nombre completo Teléfono Y su manifestación Más adelante Más adelante Para que lo vean Y les hacemos También ese conocimiento Que cualquier duda Al respecto Tenemos el expediente No original Para quien guste Consultarlo Pues están disponibles De todos los que vamos a ver Más adelante y pues bien, todas esas son evidencias del trabajo que realizaron los compañeros de participación ciudadana en realizar con vecinos ahí está la orden de verificación comenzamos a constar el croquis, las entrecalles en el lugar de ubicación vamos a hacer la verificación y a continuación también les mostramos algunas evidencias fotográficas del I-9 en cuanto al primer expediente, es todo secretario gracias licenciado Álvarez bien, a la sesión anterior habríamos establecido que se fuera votando según se fueran terminando de conocer cada expediente aunque vienen en un solo punto de lugar de un día si así lo estimo pertinente, haremos la misma mecánica entonces queda en consideración esta solicitud de la señora M.A. Isabel Puerta Pérez respecto del salón de fiestas del contendista denominado María Isabel para alguna manifestación documental de respeto del mismo bien, si no hay ninguna entonces les pido por favor que tengan la opinión favorable respecto de de esta solicitud lo manifiesten levantando su mano gracias aprobado entonces en ese sentido favorable con nueve votos a favor por mayoría simple entonces pasamos al siguiente expediente que sería la solicitud presentada por Omar Israel Fajardo Corona para la licencia municipal de funcionamiento con giro supermercado vino sin licor denominado el túnel express plus en el domicilio de construcción número veintiséis Colombia Centro de esta ciudad se da el uso de la voz al secretario técnico de este consejo muchas gracias secretario el siguiente expediente a analizar lleva por nombre el túnel express plus el titular es Omar Israel Fajardo Corona el giro que solicita es para supermercado vino sin licores y el domicilio de San Puerto Nicano en Constitución veintiséis Colonia Centro donde le hacemos constar la opinión jurídica si nos vamos a conclusiones y derivado del análisis que hizo que es la organización de esa unidad jurídica se hace constar que el expediente presentado por el solicitante para la autorización de licencia municipal con giro de supermercado vino sin licores denominado Númel Express Plus en el domicilio de la calle Constitución número veintiséis Colonia Centro de esta ciudad promovido por el ciudadano Omar Israel Fajardo Corona sí cumple con los requisitos señalados en el artículo 6 de la ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas para el Estado de Jalisco y el artículo 27 del reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas un poquito más abajo ahí por favor y también como nota bueno no se señala ni cosa en el expediente la existencia de actas de infracciones por violación a los dispositivos y ordenamientos municipales y o estatales cumple con todos los requisitos de ley si me apoyas para aquí para ver el expediente completo en este caso en este caso les presentamos la solicitud de giros restringidos que hizo de su puño la solicitud de la solicitud de la solicitud de la solicitud Gracias. En este caso les presentamos el uso de suelo, que es muy importante, como les hemos comentado en cada sesión, revisamos muy bien todos los documentos y en específico este, que es de los principales, donde hace constar que el uso de suelo sí es procedente para el tipo de giro que solicita la ciudad humana, sí es procedente. Es un pago que realizó el ciudadano Mar, un recibo de pago del premio A, en este caso del 2022, porque se integró en el 2022, un certificado de Monterú también, donde está el sello y firma de cada una de las dependencias que intervienen en ese certificado, que les comentaba que esa pasa a catastro y a premio. Es un estado de cuenta del pago de premio A, un certificado de Monterú, el acta de nacimiento del solicitante, la constancia de situación fiscal, El certificado de Monterú, 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 el certificado de Monterú porque es un punto de venta el dictamen de tranquilidad de tránsito y de realidad en este caso está también el escrito bajo protesta de decir verdad que no cuenta que no desempeña ningún cargo público escrituras de inmueble hay documentos que se repiten porque habían estado trayendo en ese entonces documentos en partes por eso los pueden ver que aquí son parte de las escrituras que no se repiten 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 Todos estos son documentos que permiten en la escritura los marquitos que nos apoyas a avanzar a la situación ciudadana Ahí Un anterior marquito Este es el oficio que remite el titular de participación ciudadana José Alberto El titular de padrón de licencias donde hacemos dar resultados de las investigaciones y entrevistas con vecinos del lugar Adelante marquito por favor Y ahí están cada una de las entrevistas con los vecinos del lugar Todos estos documentos son parte del expediente completo Y a la vez les mostramos fotografías del negocio Van a ver imágenes de un negocio de computadoras Este ciudadano está haciendo un respetuoso Actualmente, lo que ustedes pueden verificar Hay un negocio de computadoras Y el señor lo ha mantenido ahí hasta el tanto se apruebe la licencia Porque cuando fueron haciendo la verificación Bueno, comentábamos Ese no es marquito Ese por favor, el tercer y periculo Ahí está actualmente Ese es el negocio Y está haciendo un respetuoso No está vendiendo vinos y licores Hasta que se le apruebe la licencia Por eso es que pueden ver ahí artículos de computación Pero es ahí donde van a desarrollar la actividad solicitada Es cuando se meten Gracias, secretario técnico ¿Qué era su consideración entonces esta solicitud Para alguna manifestación o comentario respecto de la oficina? Bien, si no hay ninguna entonces ahora ¿Qué era su consideración para quienes estén a favor De aprobar el dictamen que se presente del sentido favorable? Lo manifiesto y levantamos su mano ¿Qué era su consideración para quienes estén a favor del dictamen del sentido favorable? Gracias, ¿quién en contra? ¿Quién en la abstención? Bien, se aprueba con ocho votos a favor Cero en contra y una abstención Pasamos al siguiente punto Que sería la solicitud Presentada Por la ciudadana María Magdalena Navarro Galindo Para licencia municipal De funcionamiento con Giro Villar Cometer alimentos y consumo de cerveza Denominado Villar Maos 22 En el domicilio del general Pedro Celestino Negrete Número 46 En el centro de esta ciudad Se denuncio de la voz Al secretario técnico del Consejo Muchas gracias secretario El siguiente expediente corresponde A negocio denominado Villar Maos 22 Donde la titular es María Magdalena Navarro Galindo El Giro es Villar con venta de alimentos y consumo de cerveza En el domicilio de Pedro Celestino Negrete 46 En la colonia centro La primera vez mostramos el oficio jurídico Y la primera vez mostramos el oficio jurídico Si nos vamos a conclusiones Marquito Donde la titular de esa unidad jurídica Hace constar que el expediente presentado Por la solicitud de María Magdalena Navarro Galindo En el domicilio de Pedro Celestino Negrete Número 46 Colonia centro de esta ciudad Para el Giro Villar con venta de alimentos y consumo de cerveza Si cumple con los requisitos de ley Con otorgarse la licencia Deberá ser verificado de manera constante y permanente Por la combinación de inspección y vigilancia Un poquito más abajo del oficio Marquito Y también No tiene ninguna nota aclaratoria Pero bueno, también cumple con los requisitos de ley Podemos pasar a ver el expediente completo El segundo imperminto En este caso les presentamos también la solicitud De la ciudadana María Magdalena Fue recibido el 25 de abril del 2023 La solicitud tiene datos De su domicilio Teléfonos en contacto El tipo de giro que solicita La fecha de elaboración Y todos los oficios que anexan El 25 de abril de este año Credencial para dotar Certificada en penotario público Por amerso y reverso De cinturas públicas también Certificadas en penotario público Ahí está el intamen de uso de suelos Si nos vamos a la parte La siguiente página Por favor Ahí también en ese uso de suelos Si ven en la parte superior izquierda Nos hace constar que es procedente Para el giro que solicita Un recibo de pago del premio Un certificado de no deudo Seguir firma de las tres áreas Involucradas Acta de nacimiento Acta de nacimiento Constancia de situación fiscal El certificado de no antecedentes penales El certificado de no antecedentes penales El dictamen de protección civil En este caso si maneja el aforo de 80 personas Porque es un centro de consumo El dictamen de factibilidad vía El dictamen de factibilidad vía De tránsito Donde también hace constar que sí es procedente La constancia El descrito bajo protesta de sí Verdad Donde hace constar que no desempeña ningún cargo público Y el oficio de José Alberto Conquer Rodríguez El titular de Participación Ciudadana Donde me remite los trabajos realizados con vecinos del lugar Estoy más adelante Aquí les muestra mi compañero Marco Los vecinos Datos Es el trabajo organizado por nuestros compañeros de Participación Ciudadana Y les hacemos mención que hay documentos Hay vecinos que no se quieran identificar Por eso en los expedientes anteriores Han visto solamente la solicitud, firma y manifestación Respecto al giro que pretende desempeñar Hay otros que sí son más accesibles Por eso van a haber algunos que contienen credencial para votar Y algunos otros no A continuación les mostramos también evidencia fotográfica delincuable A continuación les mostramos también evidencia fotográfica delincuable Ahí están las imágenes del villano Ahí están las imágenes del villano Y en cuanto a esa solicitud, ¿es cuánto secretario? Gracias Gracias, secretario técnico Queda su consideración en esta solicitud para el buen comentario respecto del abismán Adelante un integrante, el señor Marcia del interés ¿Qué? ¿Cuántoietudio está Vamos a ver Si será un espacio para Para el momento en el que nos está 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 en el que es el que nos está en 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 el que nos está diciendo y pues prácticamente estamos preparados porque esto creo que antes de emitir una opinión o grave o no grave, pues si debería hacerles un poco conciencia, porque se están destinando solicitudes de agropear probados prácticamente, sobre todo en temas de comunicación en todos los sentidos de agropear probados y que si vamos en el campo de acción, en el medio, pues significa que no pueden ser probados, ni en la forma, ni en la distinción de la vida aparte me lleva mucho la atención el hecho de que precisamente los procesos de acción es vinculado a la cuestión de la validez en la cuestión del ordenamiento de acción musical es porque se escudan en mucho y que las personas no quieren identificarse ahorita simplemente en esta última identificación que muestran supuestamente son los que no tienen el ordenamiento de acción 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 que se ven en los pasos de acción 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 de un programa de licencias y que se lo están dirigiendo en un pueblo de cabeza que usted está viviendo semana tras semana con amenazas fiertas hacia su personal Gracias señor Marcial ¿Alguna otra manifestación? ¿Se trataría técnico alguna manifestación respecto al proceso que se sigue porque se bueno, me gustaría lo mejor que aclarara porque ya se viene aquí con una decisión como a favor, porque se pre-revisan y es la decisión que manifiesta el político de este momento y también, de mi parte nada más no vi si tiene si se manifestó que tenía muchas porque se dejó un informe de reglamento si tiene una cuenta por ahí precisamente en combate de licencias pero no sé ¿Cinco? 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 Disculpa, me lo haré por un tema asunto precisamente lo que se me pareció que se me pareció que se me pareció que no te tocó el tema a eso me refiero a un tiempo que va a tener tan interrogida y digamos el tiempo que hemos circulado o hasta alguna sesión que va a ser que se me pareció que vamos aquí pero yo creo que pues es importante que haya que si estamos dentro del concepto que hay mucha importancia que lo vamos a hacer que lo vamos a hacer que lo vamos a hacer pues precisamente para que lo hagan no sean problemas de cabeza sí precisamente porque la licenciada la palabra que son los que lamentablemente yo conté la que le digo contando que lamentablemente primero abro y después a la importancia que dice la inversión del ayuntamiento que había estado de nuevo la licencia yo creo que desde ahí estamos partiendo de una manera equivocada gracias 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 señor en cuanto a la credencial hemos recibido retroalimentación de los compañeros de participación ciudadana la constante negativa en centrarse diferentes personas son apáticos a participar y sobre todo en este tipo de ejercicios por miedo a algún recorso o alguna represalia entonces ellos nos comentan es complicado hacemos lo mejor de nosotros muchos no se identifican y muchos también tienen bueno no consumarios tienen domicilios en otro lado porque no han actualizado su domicilio de vivienda como es a que puedo observar ya hemos recibido también retroalimentación de los compañeros de estas dos a las dos tanto quienes no se identifican como quienes no tienen actualizado su domicilio ante el Instituto Nacional Electoral la otra duda respecto a las multas que comentaba en ese caso no lo mencionamos porque en el dictamen no viene la mayor parte de los ayuntamientos ya se encostará que no vienen multas en este expediente en específico no venía esa constancia por eso no lo manifesté pero digo si hay multas digo al momento de emitirles se vuelve a pedir retroalimentación con nuestros compañeros de infección y vigilancia aún sean aprobadas y aún cuando van en el oficio donde se aprobó ya la excepción de ayuntamiento en su caso se van a estar teniendo retroalimentación por inspección y vigilancia y no se les va a poder emitir aún sea aprobada si no han pagado las multas correspondientes no se les va a poder emitir es cuantos gracias secretario técnico nada más por lo que de ser el procedimiento el reglamento de para la 20.1 de la ley de las políticas establece que una vez requisitados todos los documentos se hace un análisis documental del expediente por parte del área jurídica y ellos se emiten únicamente ya favorable o no respecto de la documentación exhibida que es lo que se analiza en fin y la opinión que se da con base en esa opinión nosotros ponemos a consideración de ustedes esa 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 predeterminación esa dictaminación por parte del jurídico que va en sentido este positivo porque las que van en sentido negativo les faltan documentos están devolviendo para que se cumplimenten ¿verdad? los que se han metido así y hasta que están completos documentalmente se pasan al consejo entonces esa es la opción jurídica de que los documentos hasta donde se piden hasta donde pide el reglamento y todo están cubiertos ya lo demás aparte falta lo de la comisión y falta ver como dice licenciado si efectivamente ya en la segunda vuelta se revisa y tiene multas pues primero tendrán que pagarlas antes de que se despedida la licencia si es en el caso que el ayuntamiento decide que si se le apruebe la licencia que es en el filtro final ¿verdad? nada más como comentario que si el proceso lo prevé de esa manera que es el proceso legal que se establece en el reglamento no sé si se hubiera aclarado adelante sí gracias secretario sí efectivamente señor Marcial lo que estamos preguntando aquí es manifestando la opinión en este caso que si cumple de político pero que si cumple como dice la secretaria con todos los requisitos de ley yo tal vez no lo veía como preacrobados digo lo único que les decimos es que si cumple con todos los requisitos de ley y como les hemos manifestado en otras ocasiones y con nosotros les presentamos la solicitud en este caso de los contribuyentes y les damos a su consideración no tenemos voto yo no lo personal ni la secretaria no tenemos voto simplemente pues les damos los los pormenores delante del expediente cumple con los requisitos legales y pues bueno ya queda su consideración con su voto es cuanto acepta gracias ¿alguna otra manifestación o comentario respecto de esta solicitud del villar armado 22? bien si no hay ninguna entonces les pido que quienes estén a favor de considerar viable la 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 dictamen en el sentido favorable para esta para esta solicitud de licencia lo manifieste y mantiene su mano ¿quién en contra? ¿quién en contra? ¿quién en la abstención? bien entonces se aprueba en ese sentido con siete votos a favor cero en contra una abstención y la ausencia del presidente del consejo en este momento para la votación pasamos al cuarto asunto que es la solicitud presentada por María de Jesús Galindo Cortés para licencia municipal de funcionamiento con Jigo Abarrotes comenta de cerveza en el pase cerrado denominado Abarrote Lupita en un domicilio de calle médico 24 colonia Cruz Roja de esta ciudad y le subo el uso de la voz del secretario técnico para la presentación del expediente muchas gracias secretario el siguiente expediente o solicitud es a nombre de Abarrote Lupita la titulada a solicitantes María de Jesús Galindo Cortés el giro solicitado de Abarrote comenta de cerveza en el pase cerrado y en el domicilio de médico 24 en la colonia Cruz Roja les presentamos a continuación la opinión de la unidad jurídica y vamos a a continuación de la unidad jurídica en el caso de la unidad jurídica en el caso en este caso la unidad jurídica nos comenta que el expediente presentado por la solicitante la ciudadana María de Jesús Galindo Cortés con giro de Abarrote con venta de cerveza en el pase cerrado en el domicilio de la calle médico 24 colonia Cruz Roja de esta municipalidad que llevará por nombre Abarrote Lupita si cumple con los requisitos de ley para otorgarse la licencia deberá ser verificada de manera constante y permanente por la coordinación de inspección y vigilancia también hace costar que no se señala ni coste en el expediente la existencia de actas de infracciones por violación a los dispositivos de ordenamientos municipales y o estatales ahora les presentamos el expediente completo y les mostramos la solicitud que hace la ciudadana María de Jesús donde vienen datos personales teléfono domicilio particular y esa solicitud fue recibida en la ciudadana de la palabra de licencias en la primera 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 gracias ahí está se recibió el 15 de mayo del 2023 la credencial para UBA en amperes y reverso certificada ante notario público copia de las escrituras también certificadas ante notario público y aquí les presentamos el uso de suelo el cual es bien trágico y por favor lo que se puede apreciar en la parte superior izquierda que también es procedente para desarrollar el giro de tienda de apagotes de venta de cerveza en botella cerrada un pago de impuesto medial este año el certificado de no deudo con la firma y sello de las tres aes involucradas no tienen multas no tienen deudos de ningún tipo acta de nacimiento constancia de situación fiscal ante el SAT el certificado de no antecedentes penales el dictamen de protección civil donde también se constará que es procedente no viene a forma en este caso por lo que les comentábamos porque es una una tienda de abagotes no hay concentración de personas en el mismo punto geográfico por lo tanto no hay un aforo de estimado el ámbito de tránsito de las circunstancias ya que es procedente copias de las estructuras públicas en el mueble más adelante más adelante marquitos por favor ahí está ahí está el oficio bueno el anterior el anterior es el oficio que nos permite titular en participación ciudadana donde nos manda el trabajo de investigación y entrevista con vecinos de lugar ahí está los vecinos centralizados no hay no hay no hay no hay no hay Y después el trabajo de una cinta así se da y les mostramos también evidencia fotográfica del inmueble. Y respecto a este expediente, ¿es cuánto, secretario? Gracias, secretario técnico. Entonces, ¿qué da su consideración? ¿Esta solicitud es para algún comentario respecto de las dos manos? En un momento, les pido, por favor, que quienes estén a favor de aprobar esta solicitud, como se está planteando en este momento en sentido posesivo, lo manifesten levantando su mano. Gracias, aprobado, con muchos votos, por favor, por mayoría de simple. Entonces, pasamos al siguiente asunto, que es la solicitud presentada por María del Refugio Campos Manso para la licencia municipal de funcionamiento con fío, tanquería, con venta de cerveza denominado en taco bueno, en el domicilio de José Clemente, de los 1461 en la colonia centro de esta ciudad. Muchas gracias, secretario. La siguiente solicitud va para el negocio denominado Tacu Bueno, en el lugar español de Refugio Campos Manso, para el giro de taquería con venta de cerveza, domicilio José Clemente, 231 en la colonia centro. Y les mostramos el documento, la opinión de la titular de la unidad jurídica de este ayuntamiento. Una vez analizado y realizado todo el expediente, nos hace mostrar también que el expediente presentado por la solicitada en el domicilio de José Clemente, de los 1431 en la colonia centro de esta ciudad, partida de traquería con venta de cerveza, con venta de cerveza, si cumple con los requisitos de ley, de otorgarse la licencia, deberá ser verificado de manera constante y permanente con la coordinación de inspección y vigilancia. Y también manifiesta que no se señala el impuesto del expediente la existencia de actas e infracciones por dilación a los dispositivos y ordenamientos municipales y o estatales. Vamos al expediente cumple, por favor. Ahí está la solicitud. La solicitud que hace la señora María del Refugio, donde vienen tus datos personales, solicito particular, teléfono, el giro que solicita, y ahí viene la pucia también de recibido por padrón de licencias, que fue el 12 de abril de este año. Todos los anexos, se van a ser costados todos los anexos que presentó la ciudadana. Y en este caso está la credencial para votar, certificada de notario público, por alberto y reverso. Copia de las escrituras públicas, certificada de notario público. El uso de suelo. El uso de suelo, donde hace constar que sí es procedente para el giro que solicita. Un recibo de pago del impuesto predial. Certificado de no adeudo, con firme y sello, en las áreas involucradas, donde hace constar que no tienen ningún tipo de adeudo, y tampoco ninguna multa. Acta de nacimiento. Constancia de situación fiscal ante el SAT. El certificado de no antecedentes penales. El dictamen de protección civil, donde hace también que hace constar que es viable. El dictamen de facilidad, de tránsito y vialidad. Nuevamente, copias de las escrituras, el inmueble. Adelante, la quinta es la participación ciudadana, por favor. Ahí está el oficio que permite el titular de participación ciudadana, José Alberto Contreras Rodríguez, y nos muestran la evidencia de su trabajo, entrevistas con vecinos. Ahí están los vecinos, con los que se entrevistaron. Algunas credenciales. Posterior a ello, una evidencia fotográfica del inmueble. En cuanto a ese expediente, ¿es cuánto se le trae? Gracias. ¿Queda consideración a esta revisitud para una manifestación o comentario respecto de lo mismo? Bien, si no hay ningún entonces, les pido que quienes estén a favor de aprobar esta solicitud aquí en el consejo en sentido positivo, lo manifiesten levantando su mano. Gracias. ¿Aprobado? Otro ocho votos a favor, que la mayoría es simple. Y pasamos al siguiente asunto, que es la solicitud presentada por Oscar Ramón Marajas Vega para el cambio de popular de la licencia municipal de funcionamiento B-0006 y C-00093, con fin de bebidas alcohólicas en el paso cerrado anexo barrotes B, anexo desechables y botanas denominado la fiesta de los monos con oficina en un estudio de la vida y más facilizante 737 en la colonia Nueva Desarrollo de esta ciudad. Adelante, secretario de Técnico. Muchas gracias, secretario. El sexto y último expediente para analizar es depósito de los monos. El titular es el señor Oscar Ramón Barajas Vega. El giro es de bebidas alcohólicas en el pase cerrado, anexo a desechables y botanas. El domicilio es de ser aquí en base celizante 737 en la colonia Nueva Desarrollo. Les mostramos aquí la opinión jurídica. donde la titular también previo análisis de todos los documentos. Nos hace mención que el expediente presentado por la solicitante para obtener el cambio de titular de licencias municipales B-C-C-4-T-E-0-0-0-0-0-6-I-C-0-0-0-0-0-93, con giro de bebidas alcohólicas en el pase cerrado, anexo a desechables y botanas, anexo B a barroques, en el domicilio ubicado en la calle Obispo Seracín y base celizante 737, en Colombia Nuevo Desarrollo, entre las calles Tijuana y Colombo y Colombo-Sampo-Lan, promedio por el ciudadano Oscar Ramón Barajas Vega, si cumple con todos los requisitos de procedencia. Y nos hacemos dar también que no se señala de imposto del expediente la existencia de actas de infracciones por violación en los dispositivos y ordenamientos municipales y o estatales. A continuación les mostramos el expediente completo y recuerden pues que la creación pública de ese expediente se los enviamos a sus correos, ¿verdad? En este caso les presentamos la solicitud de giro restringido que está en nombre de la persona que lo solicita, el nombre también de la persona a quien va a quedar en cambio, en este caso es su hijo. Ahí está el sello que lo recibimos el 11 de abril del 2023. Hace atención de todos los anexos que recibimos. ¿Credencial para votar en este caso del hijo? ¿El certificado que recibe oficial de pago del impuesto predial? ¿Certificado de no adeudos? ¿Están los sellos y firmas de los involucrados? ¿Apta de nacimiento? En este caso por el señor ¿Constancia de situación fiscal? ¿Certificado de que no tiene antecedentes penales del hijo? Un dictamen favorable de protección civil no tiene aforo porque sea en el pase cerrado. No hay concentración de personas en los mismos fondos biográficos por lo tanto no necesita un aforo. Dictamen de factibilidad vial de tránsito y movilidad. El contrato de arrestamiento certificado de notario público también. manifiesta el edificio de la protesta de Cielo en Blanco una manifiesta que no hace de oro público la credencial para votar del señor el papá constancia de situación fiscal del SAT del papá también. La licencia 2023 la renovó pero necesita hacer el cambio de propietario. ahí está el oficio de nuestro compañero José Alberto Contreras Rodríguez de participación ciudadana donde manda la evidencia de la entrevista con vecinos del lugar. Sí, así lo marca el reglamento que para cambio de propietario o cambio de ubicación tiene que pasar por el concepto. Todas las licencias nuevas o cuando cambien de propietario o cuando cambien de domicilio tiene que pasar aquí. El propietario porque hay personas que tienen unos entabios de tipo antecedentes o más costumbres para eso se pasa aquí y el de cambio de domicilio también porque a pesar de que tengan un monístulo en un domicilio y cambiarse a otro puede ser que el uso de suelo no sea procedente por eso se tiene que pasar por aquí así lo marca el reglamento. Están ahí más evidencias entrevistas con vecinos del lugar y posterior a ello evidencia fotográfica del inmueble. Y para comentarle pues al regidor Jorge Juárez así lo contempla el reglamento actual estamos trabajando en el nuevo reglamento precisamente para este tipo de asuntos que no tengan antecedentes no tengan multas es que vamos a ver más fácil un trámite para ellos. Vamos a estar trabajando por el bien de la ciudadanía. En cuanto a ese expediente es cuento secretario. Gracias secretario técnico entonces queda su consideración este servicio para dar el titular de la licencia ya otorgadas para dar una manifestación o comentario respecto de la militarización. Bien si no hay ninguna entonces ahora queda su consideración este servicio del cambio de titular para que quienes se estén a favor de aprobarla de aprobar el sentido el sentido afirmativo o positivo de este cambio de titular lo manifiesto y levantarlo su mano. Bien aprobado con ocho votos a favor por mayoría simple ¿Pide usted la voz? No 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 es el presidente si la ausencia del presidente bien bien entonces continuando con el punto número cuatro se termina el punto tres pero no dos y dos varios que agendar pasaríamos a la clausura para que la ausencia del presidente y pasar pues a los últimos comentarios que pide el señor Marcial Stavos no 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 Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias por ver el video Muchas gracias Gracias por ver el video